Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo de unas compritas de Mercadona que no son novedad pero para mí son nuevas el otro día fui a Mercadona y me compré esto es de la colección Poem, el neceser con las brochas y tengo aquí todas las brochas, os voy a enseñar las brochas que traigo con este neceser y todas las brochas que tengo yo y luego os voy a enseñar dos paletas de sombras que ya os digo no son nuevas una es la paleta de la colección Poem y la otra es la de la colección Aura yo las quería, estaba buscándolas como lugar por todos lados, no las encontraba por ningún lado ya meto las mercadonas, estaban agotadas y menos mal que en un mercadona me dijeron que las tenían y fui a por ellas, tuve que hacerme una hora de viaje para poderlas coger pero bueno, por fin ya las tengo y luego os las enseño, vale, voy a empezar a enseñaros lo del neceser que ya os digo que hace tiempo salió pero para mí es nuevo, porque yo no lo tenía y el otro día lo vi y lo cogí y me hizo mucha ilusión, la verdad y vale, el neceser es así, aquí vienen las brochitas de la colección Poem y aquí dentro tengo todas las brochas que tengo, las voy a enseñar todas, vale, voy a empezar a enseñar todo lo que tengo aquí y luego os enseño las de la colección vale, lo primero que hay por aquí son estas, que son las típicas de silicona estas me gustan mucho para coger las sombras de glitter, tiene que venir en crema con estas se coge genial, porque a veces con las brochas no se pueden coger y con estas se cogen muy bien, con estas se cogen muy bien luego esto, que también es un kit de brochas de bolso, que hace mucho tiempo que lo tengo y la verdad que está sin usar, bueno, el espejo ahí, es así, me falta una y estas son pues para llevarlas en el bolso, por si necesitas en algún momento maquillarte y tal pues las llevas en el bolso, a ver, son malas obviamente, porque son estas que regalan y tal son suaves, pero me las secan mucho el pelo, no están usadas, no las he hecho nunca las tengo aquí por tenerlas aquí, pero bueno, estas no son buenas, pero las tengo igualmente y luego ya las siguientes que tengo son, vamos a ver, estas, que estas son también de Mercadona las cogí también el mismo día que el neceser, venían estas tres, que son para el rostro son súper suaves, me encantan, la verdad son súper suaves y luego venían estas también, estas cuatro, ¿vale? venían estas por un lado y estas por otro lado, que son estas que también me encantan, estas son para los ojos y estas me encantan luego tengo estas, que estas me las compré también en una tienda de perfumería y venían estas dos y estas tres, ¿vale? venían las cinco son estas también son suaves también son muy bonitas muy suaves, así en moradito y la verdad que me me gustaron mucho también luego las siguientes que tengo son las que había antes en Mercadona que son estas negras que por lo que me han dicho, las han quitado ya no, yo no lo sabía dicen que ya las han quitado y son, a ver si, así son las, ¿ves? las que tenían antes en Mercadona las negritas estas también las tengo sin usar son súper suaves también pero las tengo sin usar y tengo esta tengo esta esta también de polvos luego tengo estas dos esta esta la de abanico y esta, ¿vale? o sea, de Mercadona tengo todas estas de las del lineal fijo que son en el lineal fijo que era por lo que ya os digo he oído por ahí comentarios de que ya no están en lineal fijo que van a poner las rositas estas en lineal fijo pero no lo sé pero bueno yo estas me las compré ya hace tiempo y la verdad es que me encantan son unas brochas que me encantan y luego por último tengo estas que son del chino las compré en un chino que es igual de aquí que es esta que también son muy suaves estas del chino y estas dos que me venían rotas, ¿vale? las tengo sin mango porque me venían despegado el mango el mango le tiré son iguales que las que os he enseñado pero así de estas de lenguita de gato y ya os digo que me venían rotas y el mango le tuve que tirar ¿vale? entonces las tengo así bueno, estas son todas las así las brochas que tengo ahora os voy a enseñar las que vienen en la colección que son nuestras aquí son preciosas y es que me encanta el diseño que tienen mirad que preciosidad de brocha con brillantina es que es preciosa es también súper suave venían con un protector pero yo se lo he quitado y es que son vamos, suavísimas son preciosas vienen también dos para rostro y el resto son para para ojos mirad así, ¿ves? son muy bonitas la verdad a mí me han encantado y aquí viene una esponjita también que yo eso no la suelo usar pero bueno la usaré también vale, yo la voy a pasar por aquí las paletas las sombras de ojo que están sin usar ya os digo porque es que estas son las últimas que he comprado son estas dos que para mí a ver, os digo para mí son nuevas porque las he comprado las compré hace tres o cuatro días entonces para mí son nuevas pero no son nuevas en la colección ya estas hace mucho que salieron esto es una preciosidad ahora no hay sol no se ve pero cuando le da el sol esto es todo brillantina es preciosa a mí la verdad es que me encanta trae cuatro sombras de ojos un iluminador un colorete y un y un corrector no un corrector no un unos polvos de estos marrones ¿vale? el espejo también tiene un pedazo espejo enorme pero mirad qué bonitas son las sombras es que son preciosas estas cuatro de aquí son las sombras de ojos este es el iluminador el colorete y el los polvos de sol vamos que yo lo llamo polvo de sol el para hacer el contorno y tal bueno el bronceador el bronceador pero mirad qué bonitas es que son preciosas las sombras yo cuando las vi es que me enamoran en el espejo es enorme es que te ves genial en el espejo enorme en el espejo yo ya os digo yo la había visto en vídeos la paleta esta no la había visto en persona porque ya os digo mi mercadona se agotó nada más la colección se agotó entonces yo nunca la había visto pero al ver vídeos de chicas y eso pues la vi y me encantó y hasta he quedado con ella bueno es que os digo mi mercadona se agotó nada más salir prácticamente el día siguiente ya no había en el mercadona de al lado igual tampoco había tuve que llamar a mercadonas de tomar por saco y gracias a Dios en uno de ellos me dijeron que sí que la tenía igual que la de Poem también pregunté por ella porque igual se agotó enseguida lo único que quedaba era este lo demás de la colección ya no hay nada y llamé y me dijeron que sí que que la paleta la tenían pero solo quedaba la paleta lo demás de la colección nada igual que lo de ahora lo único que quedaba era la paleta lo demás había volado así que nada yo como solo quería la paleta pues me cogí la paleta nada más lo que quería no yo de las colecciones que sacan en verdad lo que siempre cojo es la paleta y a lo mejor el rímel y el labial no cojo más pero bueno como tengo tantos rímel y tantos labiales la paleta mirad que preciosidad de paleta igual es muy bonita es como si fuera un libro tiene así forma de libro y la verdad que también trae para la cara es muy muy bonita esta paleta esta sin usar como ya os digo me la acabo de comprar hace dos otros días y mirad es así aquí trae la parte de la cara trae tres iluminadores igual unos polvos de sellar un colorete y un bronceador y luego aquí ya las sombras aquí trae todas las sombras que verdad mirad que preciosidad de sombras son muy muy bonitas las sombras son muy bonitas a mi me gustan mucho estas sombras que trae vienen cada uno con con su número y con un un nombre traen un nombre cada sombra de cosas pues de poetas y de cosas así y la verdad que están muy chulas la mayoría son de liter de brillantina por lo que estoy viendo hay muy poquitas mate pero bueno a mi me encantan las de brillantina yo creo que la paleta me la compré por eso por las que tienen brillantina porque son las que más me gustan así que nada mirad le he quitado el plastiquito a ver si lo podéis ver mejor ahora que le he quitado el plastiquito no sé si se aprecia bien o no mira así que le de un poco así la luz a lo mejor de la calle no se nota mucho los brillitos pero es que son una preciosidad son una pasada no te caigas bueno mira me he manchado el negro mira como pigmenta el negro al cogerla me he manchado el negro y mira mirad que pigmentación tiene el negro ya ha sido así al agarrarla porque no se cayera impresionante vamos impresionante son preciosas así que nada chicos y chicas era poquito lo que os quería enseñar era simplemente estas tres cositas y nada espero que os haya gustado el videito y un besito chao